Manuel Curel, precandidato a diputado nacional por Juntos o por el Cambio, participará de las PASOS. En este caso, derimirá la postulación a la diputación con el actual funcionario nacional, Domingo Amaya. Bueno, ellos tienen su impronta. Amaya fue tres veces intendente de San Miguel de Tucumán con José Alperovich. Si bien ahora él trabaja con el ministro Frigerio y tiene una muy buena gestión, nosotros somos algo nuevo, somos algo distinto. Nosotros somos muy fieles representantes de Cambiemos en Llarabuena. Y desde ahí hemos construido un espacio con la sociedad civil, con elementos del campo, con gente de los grupos Provida, con gente del interior, gente joven sobre todo, que sin mucha historia en la política, pero sí muy comprometida con aportar cosas para Tucumán. Una de las temáticas fuertes que va a tener que enfrentar la nueva Cámara tiene que ver con este acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, estamos totalmente de acuerdo. Creo que esto es una gran oportunidad para Tucumán. Creo que, sobre todo para el sector citrícola, se abre una posibilidad que mejoren los aranceles y los limones ingresen con mejores condiciones a Europa. Esto para Tucumán es una muy buena noticia, no solo para el citrícola, sino para todos los sectores que van a tener que mejorar en competitividad. Se va a discutir el tema del aborto, sobre el cual nosotros tenemos una posición totalmente en contra, a favor de la vida. Se van a discutir temas que afectan a la economía regional, la coparticipación, el pago de los subsidios. Hoy Tucumán recibe los subsidios, pero no los reparte como corresponde, con lo cual creo que eso es necesario que desde la Cámara, desde el Congreso se rediscuta.